Buenas tardes, muchas gracias a todos por este acompañamiento que nos dan en las ponencias. Primeramente quisiera agradecer a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia por darnos nuevamente este espacio para celebrar el 25 simposio Román Piñachán denominado Fragmentos de México Tenochtitlan, lo que no mencionan las crónicas de la conquista. Quisiera agradecer de primera cuenta a la Coordinación Nacional de Difusión por todo su apoyo y en específico al Comité Organizador de la Dirección de Operación de Sitios Simposio Román Piñachán que son exestudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia quienes conformaron este simposio. Primeramente quisiéramos agradecer muchísimo la ponencia magistral que estuvo a cargo del arqueólogo Raúl Arana Álvarez y la arqueóloga Josefina del Carmen Chacón Guerrero denominada el Templo del Fuego Luego en Iztapalapa en el momento de la conquista. Aquí estos investigadores nos describen básicamente toda la importancia que tuvo este gran sitio para finales del periodo posclásico tardío en la Cuenca de México. Recordemos que por la inauguración de Iztapalapa pues era un cerro que era preponderante ante pues todo lo que era los grandes cinco lagos que conformaban la antigua Tenochtitlán. El profesor Arana nos hace mucho resaltar mucho el hecho de que cuando ellos estuvieron en procesos de investigación, excavación y restauración de este monumento, pues identificaron varios testigos o antiguas construcciones que nos amarran a este periodo en específico. Básicamente este sitio ha tenido una función ritual desde hace muchísimas años, desde la época prehispánica y más que nada todas las evidencias que se han encontrado tienen que ver con el ciclo del renacer, la muerte y el nuevo ciclo de vida que tiene que ver con esta connotación de la ceremonia del Fuego Nuevo. Posteriormente la arqueóloga Carmen Chacón se enfoca en lo que es el homenaje a la maestra Laura Castañeda del cual hablaré un poquito más tarde. Posteriormente tuvimos la participación de la arqueóloga María de la Luz Escobedo Gómez de la Dirección de Salvamento Arqueológico, el cual nos describe un conjunto arquitectónico en Tenochtitlán. Esta excavación es muy importante, se asienta básicamente en lo que actualmente conocemos como la Colonia de la Lagunilla, en específico de la Calle de Novias, y la Capilla de la Concepción, en el cual se excavó de manera intensiva lo que eran los restos del antiguo templo de Cuecopan, en el que se definieron tres plataformas, dos corredores y un patio hundido. Las escalinatas, las jambas y las plataformas, muchas de ellas conservaron restos de estuco en excelente estado de conservación, y también se encontró una tina de terracota que nos daba indicativo algún área de actividad relacionada con el aseo, con el baño. También encontró entierros asociados a piedra verde, alguno de ellos en posición fetal, y llama la atención un artefacto de piedra, que en específico es un sapo de piedra volcánica, también asociado a estos entierros. También llama la atención de esta excavación, que dentro del material óseo analizado de animales, se encontraron recolecciones de venado, peces, aves y esta fauna característica de la Huenca de México, pero llama la atención el registro de unas ulnas de puma que se encontraron en este registro arqueológico. Tanto esta arqueóloga como los demás arqueólogos, pues presentaron obviamente la ubicación de estos recintos asociados a una cantidad de mapas históricos y geográficos que se han venido elaborando desde la época de la conquista, como es el mapa de Uppsala, planos, etc. Y quisiera destacar de este trabajo, el buen trabajo de metodología de excavación que se llevó en perfiles totalmente horizontales, y que con estos grandes hallazgos, un muy buen loro y un muy buen ejemplo es que lograron reenterrar todas estas evidencias y ponerle una capa de geotextil para su protección, arrancando ahorita la nueva construcción original de 1.5 metros hacia arriba, es decir, que estos elementos se encuentran conservados. Posteriormente tuvimos la ponencia del arqueólogo Víctor Esperón Calleja, denominada Un Temazcal Mexica en la parcialidad del Teopan, datos e interpretación, en la cual, pues, en lo que fue la antigua Casa de Talavera, en el área de la actual Merced, en la Ciudad de México, se registró una casa o un temazcal en el cual el arqueólogo a través de todas estas evidencias, que son la entrada, el hornillo, la pileta, los pilotes para desagües, etc., nos dan evidencia a una presencia de un temazcal mexica, y que tiene que ver con la presencia de la migración mexica hacia Chapultepec en Tenochtitlán para el siglo XIV-XV. En el mapa de Sigüenza, logra él identificar que este temazcal podría estar ubicado en el barrio de Tenochtitlán. Luego, el arqueólogo Juan Carlos Varela nos da la ponencia al borde del Atezcapan, un nuevo Tecpilcali, en Cuepopan, México-Tenochtitlán, en el cual, de igual manera, en la calle de Argentina, 96, en la Ciudad de México, pues, encuentra un punto de ubicación nodal entre la antigua Tenochtitlán y Tlatelolco, donde también registra dos plataformas, también enlucidos de estuco, aplanados de muro, tesón clivas alto, además de identificación de argamasa muy fina para el amarre de estas construcciones. El arranque de la plataforma lo tiene a 1.30 metros, con el que delimitaría otros canales y otras construcciones, que nos dan como evidencia de ocupación un marcador de siete entierros, cuatro que el arqueólogo denomina como subadultos y tres adultos. También se encuentran bastantes pisos de mampostería, pisos de estuco y evidencias de otros artefactos como conchas y malacates. También se distingue de esta excavación el hallazgo de un besote de roca, que son estos elementos puntuarios de belleza que se asociaban anteriormente a estas grandes ofrendas, además de otra vasija que tiene unas características muy especiales, como lo son las vasijas efigies, que denomina un color blanco sobre negro, que son característicos de la región huasteca. Esto que quiere decir que es muy importante que los hallazgos que se han encontrado se puede distinguir una posible migración hacia el área de México Tenochtitlán a través de las características de los restos óseos del cráneo, sobre todo, como bien recordemos, pues estábamos sujetos en épocas pasadas a ciertas deformaciones que eran características de cierto lugar. Por último, quisiéramos agradecer muchísimo la ponencia del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, que como bien ustedes saben, pues es el titular del proyecto de arqueología urbana de la Dirección de Desalbamento Arqueológico desde hace muchos años, y en el cual nos muestra a él una serie de hallazgos y de contextos asociados a lo que era el antiguo Templo Mayor, o asociados a las ceremonias que se ejecutaban en México Tenochtitlán. Él también, al igual que los otros autores, pues consulta bastantes fuentes bibliográficas, códices, etcétera, que vienen plasmados en mapa, en específico resalta el plano de Coltés, el cual está atribuido a él, el cual fue el primer gran plano de la Ciudad de México, y en el que reconoce que actualmente, como conocemos el Templo Mayor, pues estamos en la etapa número 7, pero sin embargo, a través de estos muros, testigos, etcétera, logran recuperar e identificar etapas anteriores de construcción. También han distinguido cierta serie de destrucciones intencionales, como fue en el caso de Coaxicalco, y otras representaciones de serpientes asociadas, y sobre todo asociadas a la guerra, a la guerra sagrada, que éstas pueden pertenecer a la época de Moctezuma I, o lo que es considerado la etapa cuarta del Templo Mayor. De hecho, también cabe resaltar los hallazgos que se hallaron en el Calmeca, en lo que es el Centro Cultural de España, actualmente el Centro de Hecatl, y también el gran hallazgo que tuvo respecto al Weinson Pantley, el cual él interpreta una fecha de 1527, a través del cual se encontró de manera circular, una torre de cráneos en la cual había cautivos, mujeres y niños a nivel de piso. Todas estas evidencias de las excavaciones presentadas tienen que ver específicamente con los periodos de contacto que tuvo la ocupación prehispánica de cuando llegó la llegada hispana, y es muy importante porque todos los hallazgos arqueológicos muestran y nos dan lectura de una reciente ocupación. Quisiera yo destacar la participación de estos arqueólogos jóvenes, con mucha iniciativa y que trabajan muy bien, que a decisión de nuestro Coordinador Nacional de Arqueología, el doctor Pedro Francisco Sánchez Navá, quiso dar un impulso muy fuerte a estos trabajos tan importantes que están haciendo estas nuevas generaciones de arqueólogos. Por último, sumándome al discurso de la arqueóloga Carmen Chacón, este simposio también está dedicado en cierta parte a manera de homenaje a la arqueóloga Laura Castañeda, quien fue subdirectora de la Dirección de Estudios Arqueológicos durante muchos años, y sobre todo yo quisiera destacar la gran labor que tuvo en relación a la participación de su operación y manejo de las zonas arqueológicas en la Ciudad de México. Yo estoy segura que lo que son Cuicuilco, Cerro de la Estrella, Mishkoa, donde tuvimos un acercamiento muy fuerte como dirección con Laura Castañeda, logramos su consolidación y apertura a agosto del año pasado, de 2019. Desafortunadamente, Laura nos deja con un vacío muy grande en lo que es manejo y operación de zonas arqueológicas, pero sobre todo también deja un vacío muy grande en sus amigos y en todos los investigadores a los cuales ella apoyó de manera irrestricta, por lo que queremos destacar su labor. Muchas gracias, Laura Castañeda, a donde quiera que estés. Muchas gracias a nuestros arqueólogos ponentes invitados. Muchas gracias a nuestro Coordinador Nacional de Arqueología por siempre motivar y dar estas innovaciones de la participación de gente nueva para que conozcamos sus trabajos y podamos dar continuidad a muchas de las investigaciones ya efectuadas. Y muchas gracias a la Dirección de Operación de Sitios siempre por su participación tan entusiasta. Hasta luego. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México 4 ¡Gracias! Gracias.